hola amigos de youtube cómo están esta vez quiero compartirles una receta que está súper fácil de hacer es muy rápida y aparte es deliciosa es un filete de pescado que se llama rodrigo es el nombre de este platillo filete de pescado rodrigo se lleva muy bien con una cervecita para el super bowl para sus partidos como botana para alguna reunión familiar o simplemente para pasar un día de descanso en la casa tranquilamente acompáñenme a ver los ingredientes y vamos con el vídeo amigos antes de seguir solamente dejé me platicarles esto rápidamente este platillo fue sacado de la carta del restaurante bellinghausen el cual es un lugar con mucha historia nacional en méxico se dice que aquí llegaba porfirio días entre otros políticos y hasta reyes de otros países en aquel entonces a comer y degustar sus platillos que preparaban aquí en especial este filete rodrigo fue creado por un cliente por un comensal al igual que la otra estrella del lugar que es el filete chemita es un filete de res un corazón de res es un lugar que les recomiendo y cuando puedan ir ya sea casa ver bellinghausen o cualquier lugar de prendes van a degustar en serio deliciosos platillos así es que bueno cuando puedan ir visítenlos es mi recomendación personal yo los conocí por mi papá que trabajó allí y por mi hermano el mayor y tú bueno yo en algún momento también trabajé en los de sus lugares entonces bueno conozco muy bien la comida se come delicioso vayan pidan su platillo y pues ya ustedes me dirán si vale la pena o no pero yo creo que sí y les va a gustar entonces vamos a continuar con los platillos y les muestro los ingredientes adelante ok amigos para esta receta lo que vamos a necesitar lógicamente es filete de pescado vamos a necesitar aceite de oliva sal salsa magui salsa inglesa unos limoncitos cilantro y cebolla picado nada más con esto lo que vamos a hacer ahorita va a ser poner todo esto en un bol lo mezclamos posteriormente asamos el filete y lo integramos a toda nuestra preparación unas tortillas calientitas y a comer delicioso ok amigos la preparación es muy sencilla lo primero que vamos a hacer va a ser poner todo en el recipiente ponemos al menos cebolla un poquito de aceite de oliva salsa inglesa y bastante no le tengan miedo salsa magui sal y limón ahora ponemos a freír el pescado sal vale ahora damos la vuelta al aceite y lo dejamos otro poquito para que se hace bien del otro lado amigos una vez que está listo el pescado ya lo ponemos directamente así como está en el bowl ahora ya que está aquí lo vamos a deshacer lo pudiste haber deshecho en el sartén y hubiera sido lo mismo que solamente ya lo vaciaras aquí que quede pequeñito y revolvemos listo vamos a probar un poco riquísimo muy bueno y amigos es así como queda este rico y delicioso filete de pescado rodrigo chequen acompañado con arroz pues bueno vamos a probarlo muy bueno delicioso con una cervecita quedaría genial pero bueno agua de limón aprovecho y bueno espero que les haya gustado esta receta como vieron fue algo muy fácil de hacer y de preparar y queda delicioso entonces ya saben si les gustó este vídeo pues denle su like dejen su comentario compártanlo con sus amistades y pues por aquí nos vemos suscríbanse a mi canal recuerden eso es muy importante hasta luego nos vemos vamos a probar vamos a probar